¿Qué es lo más sencillo posible? Nosotros tenemos un ejército inmunitario y ese ejército o esa policía de nuestro cuerpo, mientras más expuesto esté usted a factores como los que ya se mencionaron anteriormente, al contacto con animales, al contacto y la ingesta de carnes, productos lácteos y la descomposición de estos en el organismo, mientras más se haya abusado de antibióticos, mientras más expuesto haya estado la persona a la utilización de esteroides, de cortisona, de prednisona, más incapacitado está su organismo a producir una reacción defensiva contra cualquiera de estos virus nuevos a los cuales esté expuesto. O sea, lo primero, fíjate, y vamos a ser claros en esto, yo quiero ser tan claro como se pueda, bien claro, lo primero que tenemos que hacer para podernos proteger de estos virus, Yo te diría que esto es básico, es eliminar todos los productos de origen animal de nuestra mesa, de nuestra nevera, del refrigerador, de la casa, de los alrededores, incluyendo los animalitos. Digo, no es que tengamos, no es que vayamos a fomentar ningún tipo de maltrato a los animales, pero los animales no deben estar conviviendo en el mismo cuarto, en la misma cama, dentro de los espacios, donde el ser humano hace sus procesos privados, de higiene, íntimo, etc. Hay gente que meten el perro en el baño, imagínate, que meten, los gatos entran y salen de la casa, que se suben a la mesa, que se suben a la silla donde se sientan los niños, o sea, todo eso. Bueno, estaba viendo en estos días este veterinario que estaba hablando de cómo los animalitos pueden hacer sus necesidades, aún en el patio, y contaminar a otros animales. Imagínate cuando el ser humano está expuesto a esos desechos fisiológicos del animal, donde pueden haber parásitos y donde pueden haber los virus, las bacterias y los parásitos, el bioma intestinal, o sea, la flora intestinal de estos animalitos es distinta a la del ser humano. Y se ha proliferado el tener mascotas o tener animales cuidando la casa, deben estar en una parte específica del patio. Y aún en el patio hay que tener cuidado, porque yo he visto gente que salen descalzos al patio, yo tuve este caso de esta señora que tenía. O suben con los zapatos que fueron al patio, se entran a la casa, que es lo mismo, es la misma cosa, ir con los mismos zapatos. Hay que tener unos zapatos en la puerta para bajar al patio a atender los animales, si es que los tienen, si es que los tienen. Entonces, cuando uno sube a la casa, ahí tiene que tener otro par de zapatos, déjalos del patio y se ponen las chancletas o los zapatos de la casa. Mira, tú sabes la cantidad de personas que yo he tenido que atender en la oficina a través de los años con problemas de la piel, con problemas del sistema inmunológico, con problemas del sistema linfático. Con problemas del sistema inmunológico comprometido, precisamente porque no tuvieron los cuidados. No diga lo que tú has atendido. Mira los hospitales llenos de gente, y tú cuentas en la mayoría, infecciones de la piel, infecciones intestinales, infecciones en la sangre. O sea, cuando tú sumas y restas todo esto y lo pones en su justa perspectiva, podemos decir que esa costumbre que hemos desarrollado de tener los animales en la casa y comernos los animales, o sea, son dos problemas graves y serios, son dos problemas graves y serios. Uno, comerse a los animales, porque entonces los animales usted los tiene adentro. El otro, el otro problema, tenerlos en la casa porque los tiene adentro también y está conviviendo con ellos. Y tercero, tenerlos en el patio y no cubrir, no limpiar las excreciones de esos animales, porque entonces es la misma cosa. Entonces se afecta el vecino, se afecta el de la parte de atrás, se afecta el otro, porque cuando ese excremento se seca y el viento lo pasa de una casa a la otra, oye, la contaminación es cruzada porque las del otro vecino también vienen a su casa y esto se convierte, se convierte en una epidemia general. Por eso es que no necesitamos ni que nos pique el mosquito para entonces estar sufriendo de estas condiciones. Hay mucha gente que lo han adquirido, han adquirido el virus y no los ha picado ningún mosquito. Ellos están claros y seguros que ningún mosquito los picó. A mí me dio y a mí no me picó ningún mosquito. Y me dio, y claro, como mi sistema inmunológico no está comprometido, me dio un día y al otro día ya yo estaba trabajando. Una noche nada más sufrí las consecuencias. O sea, claro, siempre me quedó un poco de molestia en las piernas, en las articulaciones y en la cintura, porque este es un virus devastador. Pero en casa teníamos obreros trabajando que estuvieron dos meses sin ir a trabajar, sin ir a trabajar dos meses, porque estuvieron acostados sin poderse levantar semanas. Y así hay muchos, ahora mismo quizás en muchos hogares de los que nos estén viendo en este momento, hay gente que están con esa condición y tenemos solución para eso. La medicina natural puede ayudar mucho para eso, pero también podemos enseñarles a ustedes la forma preventiva de que si les da, mire que no pase de 24 horas. Si a usted le toca recibirlo, si usted tiene la mala suerte de que de alguna manera lo adquirió, pues entonces usted lo que tiene que hacer es, pues si se preparó, en 24 horas usted pase ese virus y sigue adelante con su rutina y no lo va a tumbar, no lo va a devastar, no lo va a tener que hospitalizar, que es el peligro, porque cuando usted llega con ese virus al hospital y en el hospital hay otros enfermos con otras infecciones bacterianas y con otros tipos de enfermedades, entonces usted se fue a llevar una al hospital y se trajo cuatro o cinco más de allá. Y entonces ahí es donde seguimos multiplicando esta epidemia y por eso es que hay tanta gente sufriéndola y por eso es que hay tanta gente padeciéndola. Así que tenemos que tener en cuenta ese detalle bien claro. Y si usted tiene un laboratorio, un CBC en su casa y usted tiene la oportunidad de mirar el CBC con el diferencial, ahí nosotros le vamos a enseñar a leerlo para que usted sepa cómo está su sistema defensivo, cómo está su defensa funcionando, porque a veces aparecen todos los parámetros bien y usted dice ah, estoy bien de todo, pero hay que mirar en cuánto está, por ejemplo, el diferencial de su CBC y ahí es que es donde se muestra cómo es que está funcionando su sistema inmunológico y si está comprometido también se ve ahí. Claro, si está comprometido con parásitos y elementos de esta naturaleza, porque si está comprometido químicamente no se ve en el CBC, tú no lo puedes ver. Si hay un compromiso del sistema inmunológico que es químico, no lo vamos a poder ver en ninguna prueba. Sí, porque esto puede aparecer la prueba perfecta. Enmascaran, enmascaran, ocultan la realidad de lo que está pasando inmunológicamente. Y la cortisona, por ejemplo, todo lo que contenga cortisona, todo lo que es esteroidal, va a enmascarar el sistema inmunológico. Y fíjate que casi todas las enfermedades respiratorias ahora mismo los están tratando con una combinación de antibióticos y esteroides. Todos los niños y adultos que sufren de asma están recibiendo en la terapia esteroides y están recibiendo antibióticos. Entonces, tú ves los laboratorios bien y el paciente mal. Entonces, ¿qué es esto? Un paciente que está demostrando una sintomatología. Ahí es donde se puede observar que las personas con un cuadro clínico pueden estar apareciendo a veces hasta con un cuadro contrario a lo que el sistema está enfrentando. En estos días yo tuve la oportunidad de ver varios laboratorios de personas que estaban siendo afectados por el chikungunya. Y aparecían los linfocitos con neutrófilos. Aparecía como si el cuerpo estuviese lidiando con una infección bacteriana cuando en realidad lo que estaba afectando era la situación viral. Neutrófilos altos en la influenza cuando se supone que la influenza está en bajo. Claro, claro. También puede estar ocurriendo, fíjate, que el sistema esté tan comprometido que ya no puede producir la defensa linfocitaria, ¿verdad? Y se entrega. O la inmunoglobulina. Ahí es el peligro. Y entonces estar teniendo infecciones bacterianas oportunistas dentro del cuadro de compromiso viral. Y eso es lo que en realidad puede comprometer gravemente el estado de salud de una persona que no tenga su sistema inmunológico en alerta, que cuando el sistema no puede reaccionar para combatir el virus, entonces se comprometen aún más las defensas virales y entonces cae víctima de otros procesos infecciosos de los que están en el ambiente comúnmente y entonces se combina un problema viral con un problema de una bacteria de estas oportunistas y entonces eso es lo que puede poner en peligro la vida. No, no, que se vuelven locos. Se vuelven los pobres médicos en el hospital, no saben qué hacer. Entonces empiezan a meterle antibióticos y esteroides y cuantas cosas hay. Por eso es que muchos cuadros virales, tú ves que dentro de la línea de tratamiento están prescribiendo más antibióticos precisamente por el cuadro de desajuste inmunológico que están presentando clínicamente en los laboratorios. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos que esto se está poniendo bien interesante.